¡Epa! ¡No te vayas! ¡Mira cómo Memín saca de quiso a Don Candelario con esas llamadas de broma! ¡Súper Bodega Candelario! ¡Donde hay ofertas todos los 30 de febrero! ¡Saludos! ¡Por favor, pásenme a la señora Bosa! ¡De nombre mueva! ¡Señora, me imagino que es usted muy babosa! ¡Analito! ¡Este viejucho me acaba de llamar babosa! ¡Paticas, ¿pa' qué las tengo? ¡Nargano, disano! ¡Saludos! ¡Súper Bodega Candelario! ¡Donde los rábanos no tienen rabo! ¡Disculpe! ¡Me podrían comunicar con la señora Labru! ¡De apellido a Del Barrio! ¡Señora, ¿es usted la bruja del barrio? ¡Chanclas! ¡Pensé que me había disfrazado bien! ¡Pedito de marrana! ¡Convierte a este viejo en una rana! ¡Para que no pueda decir nada! ¡Pedito de marrana! ¡Súper Bodega Candelario! ¡Donde las papas las pela el papa! ¡Buenos días! ¡Me pasa la clientea del pueblo! ¡De nombre la más fea! ¡Bienvenida, señora! ¿Es usted la más fea del pueblo? ¡Oye, es el argúmeno, Goliat! ¡Muéstrale quién es el más feo! ¡Híjole! ¡Patitas, ¿pa' qué los tengo? ¡Don Candelario iba caminando cuando su día dio un giro mágico! ¡Híjole! ¡Una lámpara mágica! ¡Les voy a dar una sobadita a ver si tiene un genio! ¡Simple mortal! ¡Te concederé un solo deseo! ¡Pos deseo un Lamborghini Huracán modelo 2020! ¡Concebido! ¡Epa! ¿Qué pasó aquí, Manosai? ¿Y este carrito? ¡Me pediste un Lamborghini, pero no me especificaste el tamaño! ¡Superbodega Candelario! ¡Donde si no lo pagan, no se lo llevan! ¡Por favor, fáceme al joven Yonun! ¡De apellido Kamebaño! ¡Atención! ¡Yo nunca me baño! ¡Sí, por tu razón está aquí, este más cariño! ¡Después de clase, suena el teléfono en la bodega! ¡Buenas! ¡Superbodega Candelario! ¡Donde pagas más por menos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ponga el teléfono a Hoytodo! ¡De apellido Esfiado! ¡Su atención, por favor! ¡Hoytodo Esfiado! ¡Híjole! ¡Virgencita de Higüey a Pie! ¡Por favor, no me dejen la bodega vacío! 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Que se me ponchó una llanta y tengo que ir a comprar mi almuerzo! ¡Señor! ¡Eso no es una emergencia! ¡Pues claro que sí! ¡El 2x1 en tacos se acaba en media hora! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde los precios son más bajos! ¡Obvio! ¡Buenos días, señor! ¡Me comunica con la señora Esuna! ¡De apellido Salto! ¡Señora, es un asalto! ¡Pues arriba las manos, malapeste! ¡Soy policía encubierta! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde su dinero rinde lo mismo! ¡Buenos días, por favor! ¡Con la señora Patiameltra! ¡De apellido Cero! ¡Patiameltra Cero! ¡Con costa! ¡Changlas! ¿Y yo qué le hice? ¡Mientras tanto, en la Superbodega Candelario... ¡Buenas tardes, don Candelario! ¡Hoy tiene frutas frescas! ¡Cómo no, doña Cucusa! ¡Hoy tengo mucha variedad de frutas! ¡Aquí las tiene! ¡Usted descoja! ¡Y qué tiene que ver que yo ande coja! ¡Atrevido! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde la sal es más salada que el azúcar! ¡Buena, señor! ¡Le habla, le pasa! ¿Qué le pasa? ¡A mí nada! ¡Y a usted le pasa algo! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde los euros valen más que el peso! ¡Saludos, caballero! ¡Por favor, pásenme a la clienta! ¡Casísseme! ¡De apellido sale! ¡Casi se me sale! ¡Uy! ¡Pues ve rápido al baño, que acabo de limpiar el piso! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde los baratos sale caro! ¡Saludos, saludos! ¡Por favor, pásenme a cliente! ¡Estoy es! ¡De apellido Treñido! ¡Estoy es Treñido! ¡No se preocupe, joven! ¡Que eso nos pasa a todos! ¡Comas estas ciruelas! ¡Y ya verá cómo se le pasa! ¡Súperbodega Candelario! ¡Si está vencido, tiene 10% de descuento! ¡Hola, caballero! ¡Por favor, comuníqueme con el señor! ¡Me huele mala! ¡De apellido a boca! ¡Oigan todos! ¡Me huele mala boca! ¡Por suerte tienes mascarilla, puerco! ¡Farmacia el hipocondríaco! ¡Señor! ¡Aquí tiene las pastillas para la tos que me pidió! ¡Órale! ¡Gracias, joven! ¡Ojalá me calmen esta bendita voz al día siguiente! ¡Disculpes, porque estas dan diarrea! ¡Pero señor, veo que le quitaron la tos que pedo toser porque se me sale! ¡Súperbodega Candelario! ¡La mejor bodega de todo Jajawaii! ¡Buenas tardes, caballero! ¡Por favor, pásenme a la señora Drama! ¡De apellido Rías Fea! ¡Oigan todos! ¡Dramarías Fea! ¡Qué abusador, don Candelario! ¡Ya verá cuando se entere mi papá! ¡Le va a presentar tremenda demanda! ¡Súperbodega Candelario! ¡Nuestros hiles pican más que los de la competencia! ¡Buenas! ¡Por favor, pásenme a su suegra! ¡Dígale que de parte de Sálteme! ¡De apellido Sima! ¡Suegrita, sálteme encima! ¡Salto en plancha sublime! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde los limones son menos ácidos! ¡Buenas! ¡Por favor, comunígeme con la señora Noceva! ¡De apellido Ña! ¡Señora, no se baña! ¡No se bañará usted, viejo puerco! ¡Por la noche, después de cenar en casa! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde las sandías tienen menos semillas! ¡Bueno, señor! ¡Pregunte, por favor, si alguien ha visto a mi perro llamado Mitrasero! ¡Atención, clientes! ¡¿Alguien ha visto a Mitrasero?! ¡¿Pero qué dice, viejo descarado?! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde Eva compró la manzana! ¡Buenas tardes, caballero! ¡Por favor, pásenme al señor de apellido le con su machete! ¡Y de nombre a Jason! ¡Bien! ¡Su atención, por favor! ¡Jason viene con su machete! ¡Ay, viene Jason! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde todo se paga el contado! ¡Saludos! ¡Me comunica con el señor Tengo Muchospi! ¡De apellido Ojo! ¡Tengo muchos piojos! ¡Ay, Poppy! ¡Vámonos! ¡Que no quiero que te vuelva a caer piojos! ¡Don Candelario es tan tacaño! ¡Pero tan tacaño! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde los esposos de las viudas tienen descuento! ¡Buenas, caballero! ¡Está Hugo! ¡Que Hugo! ¡Que Hugo, señor! ¡Como le va! ¡Súperbodega Candelario! ¡Donde el café es más caliente! ¡Buenas! ¡Por favor, piden, señor! ¡Yo ve como los mojos! ¡Ve como los mojos! ¡Espotreos! 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 ¡Cada día más coberto! ¡Espotreos! 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 Gracias por ver el video.